Con una inversión superior a los 160 millones de Córdoba, el departamento de Ginoteca estrenará un moderno centro tecnológico agropecuario que contará con todas las áreas y equipos necesarios para brindar una educación técnica de calidad. Estamos potenciando todo el sector productivo del departamento, se ha creado este nuevo centro tecnológico, un centro que está en proceso de construcción, donde llevamos un avance en construcción de un 70% y esperamos estar inaugurando para el mes de mayo, en atención a estos protagonistas que demandan estas carreras productivas en el sector agropecuario. Este centro agropecuario tendrá capacidad para 120 estudiantes internados y brindará técnicos generales en veterinaria, agropecuaria, zootecnia, agronomía, gestión de fincas ganaderas, entre otras. En la segunda etapa tengo la construcción de 10 edificios, entre ellos dos granjas, una de engorde y otra de desarrollo. Tengo dos beneficios, uno para beneficio seco, otro para beneficio húmedo. Tenemos también un área de matanza, todos son edificios, además de eso un edificio de dos pisos a mi espalda, que va a ser para laboratorio de computación y complemento de alas de clases en el segundo piso. La primera etapa de esta monumental obra se espera ser inaugurada a finales del mes de mayo, en Crónica TN8, Luis Alberto Peralta.